¡Muy buenas, familia! Aquí Elena, de los pasos de Elena. Bueno, hoy te traigo un vídeo muy chuli, porque trata de cómo envolver regalos de manera fácil y sencilla. Aquí tenéis este, súper chulo, y este. ¿Veis? Son regalos para mi mami. Y os quería enseñar y hacer este vídeo, porque ya veis, simplemente con papel del más sencillo, un poquito de guita y las florecillas, ramitas que encontréis por vuestro jardín o por el parque más cercano. Así que fijaros qué sencillo. De todas maneras, y como decía mi amiga Ana, un regalo se trata de un regalo de 10 con un envoltorio de 100 y un reconocimiento de 1000. O sea que es importante que los regalos, pues los pongamos bien bonitos y sobre todo que le hagamos un buen reconocimiento. Así que nada, que os voy a dejar a continuación cómo lo he hecho, para que veáis qué sencillo es y todo natural. O sea que es súper chuli. Eso sí, como son hojitas naturales, no lo dejéis de un día para otro. Es decir, que en el momento que lo voy a dar el regalo, pues le pongo el adornito, ¿vale? Bueno, y como siempre, muchas gracias por tus me gustas, por los comentarios y por suscribiros. Así que te dejo a continuación cómo lo he hecho. Bueno, y aquí tenemos los dos regalitos. Las gafas y el cuadrito que ya visteis cómo lo hice. Os dejo ahí el enlace para que lo veáis si queréis. Que lo que hemos hecho es ponerlo con un cristalito, ¿vale? En una base. Así que súper bien. Lo primero que vamos a hacer es envolver con papelito de pompitas el cristal para que no se parta. Y ya después vemos cómo lo hacemos con el papel, ¿vale? Además, ¿habéis visto? Hemos cogido el ramito de flores del jardín para ahora ponerle el adorno con esto, ¿vale? Así que ¡vamos a ello! Envolvemos en papel de burbujas el cuadro. Bueno, y para envolver vamos a utilizar este papel, que es el papel más básico, ¿vale? Ponemos esto aquí. A mí me gusta envolver con los picos en las esquinas. A ver, lo voy a poner para que lo veáis, ¿veis? Aquí está el piquito del papel. Ahí. Ahí, así es como a mí me gusta, ¿vale? A modo de sobre. Esta forma de envolver en sobre queda muy original y queda muy bonita, aparte de que es sencillísima, ¿vale? Lo podéis hacer con cualquier papel. Y a continuación, pues le ponemos una guita. A mí me gusta ponerle guita y cuerda a los regalos, quedan más rústicos. Así cuando le ponemos la florecilla, me gusta más cómo queda el conjunto. Un buen lazo y ya combinar las flores como más os guste. No olvidaros de ponerle siempre alguna dedicatoria personal y ahí le he colocado un wasi tape para sujetar. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Fijaros qué sencillito que podemos coger estos esquejes del jardín o de cualquier parque. Y no hemos hecho nada, solamente con el papel, con la guita y fijaros qué regalo más bonito. Así que vamos a por el siguiente. Ya veis que este regalo es un poquito más pequeño, pero lo envolvemos de la misma manera de sobre, que es como a mí me gusta. Y de la misma forma le vamos a poner su guita y lo vamos a decorar con las plantas. ¿Qué nos gusta? Recibir regalos bien envueltos y bien bonitos. Especialmente cuando hacemos decoraciones con elementos naturales se marca la diferencia. Bueno, pues ya los tenemos los dos. Fijaros qué bonito. Este le hemos puesto aquí un wasi tape para sujetar porque son más plantitas. Y este se queda perfectamente sujeto con la misma guitita. La lavanda, el romero, aquí hemos puesto bugambilla, este que es un romerito, esto que es una abelia, que la tengo en el jardincillo. Y ya tenemos los regalos. Muy sencillo, envuelto, ya lo veis, con cositas naturales, que siempre es una buena opción. Y listo para regalar. Espero que os haya gustado y que os animéis a envolver así. Así que nos vemos en la siguiente, familia.